Amor, tú y yo Hemos descubierto que solo una vez se ama en la vida Y que el verdadero amor lo conocimos juntos Juntos Platicamos, a veces discutimos Nos enojamos, a veces nos separamos Hemos estado en las buenas y en las malas Pero al final terminamos de nuevo juntos Amarnos Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho En estos momentos estamos pasando Una etapa muy difícil que cambiará nuestras vidas Pero sé que no hay que tener temor Porque mi Dios sabe de nuestro amor Y con su voluntad todo saldrá bien Mi amor, no te preocupes Que no pasa nada Todo en la vida tiene sentido Estoy solo si estoy contigo Al diario te llevo una flor Es para tu tocador Es mi corazón Que vive por tu amor Todo en la vida Todo en la vida tiene sentido Solo si estoy contigo Al diario te llevo una flor Es para tu tocador Es para tu tocador Es para tu tocador Es mi corazón Que vive por tu amor 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 Solo ni para tu tal El amor Por tu amor Y con tu amor Es para tu amor O que será tu huyos Lo que será tu Cost threatened Messi Juiz Men Si Tri